Bueno, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, finalmente anunció la salida de Florencia Serranía como directora general del Metro. El día de hoy queremos agradecerle todo su empeño y trabajo a la doctora Florencia Serranía, directora del Metro de la Ciudad de México, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, este esfuerzo y empeño que ha puesto en el Metro de la Ciudad de México y a partir del día de hoy toma posesión de la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Bueno, pues ahí estaba Florencia Serranía que no dijo una sola palabra, quien sí lo hizo fue Guillermo Calderón, el nuevo director general del Metro. Es una instrucción de la jefa de gobierno garantizar a los usuarios un metro seguro y eficiente. La tarea no es fácil, pero estamos comprometidos en este objetivo. La seguridad de los usuarios es la prioridad por encima de cualquier otro aspecto. La señora Serranía sale tras iniciar la gestión, esta gestión en noviembre del 2018, había estado a cargo del transporte colectivo ya del 2004 al 2006. Su sucesor, el ingeniero Calderón, es especialista en sistema de transporte urbano, durante 15 años, ha dirigido los proyectos del transporte público de la Ciudad de México. Florencia Serranía evidentemente le precede a esta salida, pues el accidente, el colapso de una parte de la línea 12 del metro en la Ciudad de México el 3 de mayo, pero también algunas declaraciones polémicas. Que voy a seguir trabajando y voy a colaborar en todo lo que pueda para determinar la causa del daño estructural que sucedió el día de ayer. Pero también es indispensable que se hagan los peritajes y que haya las sanciones correspondientes cuando hay sanciones que tienen que hacerse. Entonces, por eso estamos poniendo a disposición, y esta es la instrucción que tiene la directora general del metro, de poner todo lo que tiene información a disposición de la Fiscalía General y de la empresa que se va a contratar. Y ahí se va a hacer una evaluación, una valoración de las responsabilidades y el design de responsabilidades de cada uno. Entonces, mientras, la doctora Florencia Serranía sigue en el cargo. Así es, y todos estamos sujetos a una revisión, todos los días. ¿Usted no era la responsable, digamos, de esta área? ¿Y no tendría alguna responsabilidad, en todo caso, por el incendio? A ver, yo soy la directora general del metro. ¿Tú la mente? Sí. La vacancia del subdirector general de mantenimiento, doctor Galmio, es que yo soy la subdirectora general de mantenimiento. O sea, el metro tiene tantos problemas que decidí, durante este año, tomar esa posición doble. O sea, el metro tiene tantos problemas que decidí, durante este año, tomar esa posición doble para poder instrumentar integralmente lo que requiere el metro. Bueno, pues Florencia Serranía se va y muchos se preguntan a dónde, cuál va a ser la responsabilidad. Recuerden que faltan dos dictámenes, ya conocimos uno en el mes de junio, viene otro por parte de la empresa noruega DNV, encargada de revisar qué es lo que pasó. La primera conclusión de esa empresa fue que estaba mal hecho, básicamente, ¿no? Que estaba mal construido, que no había soldaduras donde debía haber, que no había pernos donde debían estar, que no había materiales correctos, ni, digamos, que no se aceptaban entre sí, ¿no? Había materiales de diversas formas, de diversos tipos. Ese es el primer dictamen, pero vienen dos más, uno en julio y uno en agosto. A más de 50 días del accidente, la jefa de gobierno dice, Florencia Serranía se va, hoy lo anuncia, y la gran pregunta es, ¿a dónde? Y si en algún momento se va a enfincar alguna responsabilidad en torno a la hoy directora, a la hoy exdirectora del Metro.